¡Ey! ¡Holaco! Quiero saber por qué ya no me atiendes Y por qué cuando yo te busco a mí no me quieres ver Quiero saber lo que pasa si hasta ayer tú decías que me amabas Si es verdad lo que dicen tus amigas Y lo que se comenta por ahí que no te hacía feliz Quiero saber lo que pasa si hasta ayer tú decías que me amabas Mentirosa, me mentiras en la cara Sabiendo que yo te amaba y solo tú conmigo grabas Mentirosa, mujer maga y engañosa Le traje mi corazón a una mujer caprichosa Yo solo quería, mi amor, lastimarme el corazón Ya verás, algún día la pagarás Mentirosa, 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 algún día la pagarás Si es verdad lo que dicen tus amigas Y lo que se comenta por ahí que no te hacía feliz Quiero saber qué es lo que pasa si hasta ayer tú decías que me amabas Mentirosa, si hasta ayer tú decías que me amabas Mentirosa, me mentiras en la cara Sabiendo que yo te amaba y solo tú conmigo grabas Mentirosa, mujer maga y engañosa Mentirosa, le traje mi corazón a una mujer caprichosa Yo solo quería, mi amor, lastimarme el corazón Ya verás, algún día la pagarás Mentirosa, me mentiras en la cara Mentirosa, sabiendo que yo te amaba Sabiendo que yo te amaba y solo tú conmigo grabas Mentirosa, mujer maga y engañosa Mentirosa, le traje mi corazón a una mujer caprichosa Mentirosa, yo solo quería, mi amor, lastimarme el corazón Ya verás, algún día la pagarás Ya verás, algún día la pagarás Ya verás, algún día la pagarás Mentirosa, mi amor, lastimarme el corazón Gracias por ver el video.